La previa del GP de Australia indicaba que Max Verstappen era el favorito, sobre todo después de haberse llegado a la pole durante el sábado y bueno, llegaba el domingo con buenas perspectivas. Sin embargo, no contaba con que Josh Russell, quien había partido desde la segunda posición, se adivinara de la punta de la carrera en los primeros metros y que también Lewis Hamilton, quien ahí al largo tercero, pasara a ser segundo, relegando a Verstappen hasta el tercer puesto. Sin embargo, esta situación tuvo un impas debido a la salida de pista de Charles Leclerc, quien había tenido un leve toque con Lance Stroll, abandonando el piloto de Ferrari en esa primera vuelta y desencaneando. Un relanzamiento que, sin embargo, no tuvo problemas para que Russell mantuviera la punta de la carrera con Hamilton en el segundo lugar y con Verstappen en el tercer puesto. Después, ya en la vuelta nueve, un despiste de Alex Albon, quien hasta ese momento unía teniendo una actuación excelente con Williams, que estaba en el sexto lugar, provocó la salida del auto de seguridad. Russell entró a boxes a cambiar sus neumáticos, pero en ese momento llegó la bandera roja, por lo que el piloto británico, quien era el puntero de la carrera, pasó a ser cero. Carlos Sainz, quien también estaba en una posición expectante del cuarto lugar, pasó a ser décimo y de esta manera Hamilton se convirtió en el nuevo líder. A partir de ahí, un breve liderazgo del piloto británico que sucumbió una vez que se activó el DRS de la pista y Verstappen comenzó su dominio, tal como se vio en otras carreras. Una vez que ya tenía los neumáticos a una temperatura correcta y el RB19 desplegó todo su potencial en la pista de Albert Park. Russell al principio trató de remontar, sin embargo su motor, el del Mercedes W14, se prendió fuego, generó también la entrada de un auto de seguridad virtual. Dejó a Mercedes solamente con Hamilton en la pista tratando de sumar un primer podio para la escudería alemana en este de 2023. Y a partir de ahí, después de aquel incidente con Russell, la carrera se amacetó un poco a partir de la vuelta 20. Primero con Verstappen, segundo con Hamilton, tercero con Fernando Alonso que no podía contrarrestar una pequeña diferencia que mantenía con el piloto británico. Y eso se mantuvo hasta la entrada de la vuelta 50 cuando Kevin Magnussen con uno de los Haas, un piloto que estaba fuera del top 10, tuvo un incidente al tocar con su rueda trasera una de las barreras de contención del circuito de Albert Park y generando una bandera roja. Así, con muy poco restante, se generó un ambiente parecido al que hubo en la definición de 2021 con un piloto que tiene un inconveniente, se vuelve a armar una alargada a poco de final y teniendo a Verstappen adelante y Hamilton atrás. Bueno, más allá de que en el 2021 el que estaba adelante era Hamilton por aquellas épocas, ¿no? Y bueno, en esta distancia todos con hemáticos blandos salieron a alargar. Verstappen pudo mantener la brecha con Hamilton, pero Sainz tocó el auto de Alonso, provocó un despiste y después más atrás los dos alpines de Pierre Gasly y Esteban Ocon tuvieron un roce en la pista donde los dos terminaron impactando en la barrera de contención generando una pérdida monetaria muy importante para la escudería francesa pensando también en el techo de gastos que está vigente en la Fórmula 1 y una probable sanción a Pierre Gasly que está al borde de llegar al límite de los puntos de licencia y perderse en las próximas carreras. Así que esa será una cuestión a revisar en los próximos días a ver qué es lo que decide la FIA con respecto al francés. Sin embargo, bueno, una vez que se desató todo este calabro y la alargada que también tuvo Checo Pérez y Alain Stroll también andando por la cama del ECA, la Fórmula 1 decidió realizar una última alargada con el auto de seguridad donde no hubo mayores problemas, sin embargo, Carlos Sainz recibió una penalización de 5 segundos por aquel toque a Fernando Alonso que lo relegó del cuarto puesto al decimosegundo. Así, el pollo quedó conformado con Verstappen adelante, también con Hamilton en el segundo lugar y tercero con Alonso porque la FIA determinó que el ordenamiento debería realizarse con una alargada anterior a esta nueva bandera roja por todo el problema con Alpine. Así que de esta manera quedó el top 3 de la carrera. También muy meritorio el quinto puesto de Checo Pérez después de haber largado TD Boxes por haber cambiado componentes y haber tenido una muy mala clasificación durante el sábado. Así que este fue el caótico GP Australia que terminó con nada más que 12 autos así que recién el 30 de abril en Azerbaiyán volverá la actividad de la máxima categoría. Si te gustó este video dale like, compártelo y nos vemos en otro video de Grande Premio en Español. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!